Hola, hoy les voy a enseñar cómo hacer una pluma de Harry Potter. Entonces, lo único que necesitas son tijeras, una pluma y una pluma de ave. Ok, primero, agarras la pluma y le cortas esta parte para que te quede un hueco aquí adentro. Luego, lo próximo que tienes que hacer es agarrar esto, sacarle la mina e intentar ver si te entra. Ahora, si no te entra, pues la sacas y le cortas un pedazo de acá para que puedas entrar. Entonces, ahora tienes tu pluma de Harry Potter. Si te gustó mi video, por favor, suscríbete aquí abajo y disfruta tu pluma de Harry Potter.